Arduino es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como una enorme comunidad internacional que diseña y manufactura placas electrónicas para construir dispositivos que puedan interactuar con el mundo real. Arduino permite iniciarse en el uso de electrónica y programación de sistemas de control a estudiantes y aficionados. Permite la realización de multitud de proyectos como por ejemplo un robot que siga una línea, una estación meteorológica, un control de accesos o una alarma. Arduino es adecuado por tanto para iniciarse en el mundo de los sensores, actuadores y de la programación. Los proyectos realizados pueden ser muy varios, desde mero interés académico a aplicaciones profesionales. Existen una gran variedad de equipos y periféricos disponibles a unos precios muy económicos, así como numerosos tutoriales y ejemplos de la comunidad para iniciarse. Incluso existen simuladores para realizar un circuito eléctrico y programarlo y probarlo virtualmente sin necesidad de tener nada físicamente. En los últimos años las placas Arduino han abierto un abanico de posibilidades enorme de casos de uso al incorporar conexiones vía radio como puede ser wifi, bluetooth e incluso olora, siendo por tanto también un primer escalón muy interesante para introducirse en el mundo del IoT o Internet de las Cosas.